Los cultivos de cítricos como cualquier otra plantación reciben de manera permanente el ataque de diversas especies de plagas que en búsqueda de alimento ocasionan daños que en muchas ocasiones alcanzan tal nivel que es casi imposible sacar una cosecha que ofrezca algún tipo de rentabilidad. El listado es casi interminable y sólo por mencionar algunas plagas podemos referenciar las cochinillas, los piojos, los pulgones, la mosca blanca, las arañas y los trips entre muchas otras. Uno de los métodos quizás más prácticos y responsables con el medio ambiente es el control biológico que utiliza insectos depredadores para la eliminación de las plagas. Desde este laboratorio de reproducción ubicado en la hacienda Canoas en Acerma Caldas nos explican de qué se trata todo el proceso. Venimos realizando una cría de un depredador llamado Crisoperla carnea. Estamos interesados en realizar crías masivas puesto que en campo es bastante eficaz su control tanto de estados larvales como de adultos. Este insecto se observa, es nativo, se observa mucho en campo. En Colombia lo produce en laboratorios del valle y nosotros digamos por la necesidad de realizar un equilibrio en los huertos especialmente de cítricos decidimos empezar a buscar alternativas para equilibrar los huertos y fue llegar a la cría de Crisoperla carnea. El Crisoperla carnea es un insecto que muchos agricultores también identifican con el nombre de Crisopa. Su forma de actuar en los cultivos empieza desde el estado larvario ubicando a los pequeños insectos que hay en la plantación, capturándolos con las pinzas que tiene como mandíbulas para luego alimentarse del líquido que la presa tiene en su interior ocasionando por supuesto la muerte. Se adapta muy bien a condiciones cálidas temperaturas entre más o menos entre digamos entre 18 a 32 grados aproximadamente. Su ciclo de vida depende de las condiciones climáticas. El ciclo de vida de Crisoperla dura entre 16 a 20 días en campo pero dependiendo de las condiciones ambientales como decía puede demorarse más. El ciclo del adulto puede durar entre 30 y 40 días. Durante los 45 días de vida la hembra tiene la capacidad de poner 16 huevos diarios es decir 498 en todo su ciclo. Normalmente los ubica cerca a los insectos que servirán de comida para las larvas logrando eliminar colonias enteras. Inclusive algunos estudios afirman que cuando hay escasez de insectos pueden llegar a volverse caníbales demostrando la voracidad que tienen en su apetito. Aquí tenemos el proceso, tenemos en cada una de las unidades que les vamos a mostrar, ponemos a los adultos los ponemos a hipocitar día de por medio. En la semana realizamos tres cosechas de huevos. Una vez tenemos los huevos hacemos un barrido de huevos. Una vez realizamos el barrido de huevos procedemos a pasar esas posturas a unos recipientes para esperar la emergencia de la larva. El crisoperla carnea es reproducido en estas unidades de cría hechas en PVC en las que además es alimentado día de por medio con una mezcla que contiene levadura de cerveza, miel de abeja y vitamina E. Luego las personas encargadas del laboratorio emplean servilletas como nido para permitir que la mariposa deposite los huevos. A los dos días de haber eclosionado las servilletas son extraídas para ser ubicadas en los árboles o plantas que más plagas hayan sido identificadas. Recomendado aproximadamente de 10 mil a 20 mil larvas por hectárea. Acondicionadas en bolsas de papel de un cuarto de libra puede ser con un material dispersante. Se acondicionan ahí tanto los huevos como su comida. Según nuestra invitada el control de plagas puede ser mixto, químico y biológico. Así las cosas se debe esperar por lo menos 15 días de la aplicación de la última fumigación para poder liberar el crisopa, procurando que sea en horas de la mañana para que no hayan fuertes vientos que arrojen las larvas al suelo.